Hablaremos hoy de una historia que cuenta Michelet, la historia de un pueblo vasco francés, historia que ocurrió en el siglo XVII, un asunto de brujerías. Por esos tiempos no estaban muy definidas las fronteras del pueblo vasco. Y dicen que los vascos franceses no tenían más obligación con el rey que la de servirlo en los ejércitos. Yo creo que hay los vascos, no sé si hay los vascos franceses. Entre los vascos de la Argentina siempre han creído que es más aristocrático ser francés que español, pero bueno. Los vascos no hablan de vasco francesidad, ciertamente. No, es verdad. Bueno, el caso es que estamos hablando de otra cosa que todavía no sabemos qué es. Como se ha dicho, los vascos súbditos del rey de Francia no tenían más obligación que la de servirlo en los ejércitos. Bueno, como si fuera poca esa obligación. La vida nada más. Al primer toque de tambor de la leva debían armar dos mil hombres y enviarlos a París. El clero no pesaba mucho en aquella región. Y en cuanto a los brujos, de los cuales hablaremos, no los perseguían tanto. Incluso algunos componentes del clero eran brujos ellos mismos en los ratos libres. Los frailes no eran muy disciplinados y participaban de bailongos, andaban calzados, quiero decir que llevaban espada, ¿no? Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera. Eran grandes navegantes que se lanzaban en masa a las colonias francesas, mayormente al imperio del Canadá, y dejaban a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellos tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que en absoluto eran un lugar sombrío. Muchas fiestas se hacían en aquellos cementerios, y entre esas fiestas no escaseaban los aquelarres. Micele dice que casi todas las mujeres de aquella región eran brujas de un modo u otro. Pero era una brujería no demasiado entusiasta, sino más bien relacionada con el bailongo. En verdad, los aquelarres no eran más que grandes fiestas en las que todos, incluidos los nobles, se divertían muchísimo. En las reuniones nocturnas había algunas personas veladas, quiero decir, enmascaradas, que según algunos eran príncipes o nobles de alto rango. Allí se pedían hechizos, se vendían filtros amorosos, como si se tratara de un mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región imponían un poquito de respeto y a veces terror. De hecho, mucha gente se creía víctima de las brujas, especialmente cuando enfermaban de gravedad. Nunca pensaban en un germen patógeno. No. No, sino siempre se pensaba en una bruja. Muchos se creían castigados y entonces, para avalar su propia creencia, ladraban como perros en medio de la noche para que todos los creyeran embrujados. La pequeña aldea de Axe llegó a contar hasta 40 de estos desdichados ladradores, personas que se creían embrujadas y ladraban. Era muy difícil dormir a la noche, imagínense. Bueno, todo esto que era propio de cierto folclore local, no demasiado peligroso. Por otra parte, asustó a un hombre, un magistrado, el asesor criminal de Bayona. Un asesor criminal parece un asesor que hubiera cometido... Algún delito. Crímenes, claro. Diría Sábato. A quien, por ejemplo, la palabra o el giro físico-nuclear, le parecía un físico a punto de estallar. Y los hay. Daba varios ejemplos Sábato. Si hubiera visto este, un asesor criminal, habría dicho, bueno, es un asesor que comete crímenes. En cambio, decía él, un médico tuberculoso es un médico tuberculoso. Bueno, pues este hombre, este médico tuberculoso, digo, este asesor criminal, dejó celebrar una fiesta aquelarre en su castillo. Era el señor Urtubi de Sempé. Urtubi de Sempé, sugestionado, quizá por borracho, imaginó este Urtubi, que ciertamente era vasco y francés, imaginó que una bruja le había chupado la sangre. Y entonces se fue a Burdeos, se fue a Bordeaux, llegó al parlamento, y obtuvo del rey que dos de sus miembros, no dos miembros del rey. No, claro, no un brazo y una pierna, por ejemplo. No, 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 no. Y no dos miembros del parlamento. Claro. Bueno, los señores de España y de Lancre fueran comisionados para juzgar a los brujos de la región vasca. Se fue a quejar el tipo, dijo, me embrujaron, me embrujaron, me embrujaron. Y todos dijeron, bueno, nombremos dos magistrados para que vayan a ver qué pasa. Y sucedieron cosas terribles. No carecía de peligro para los dos enviados proceder con una investigación en medio de una población que disfrutaba con aquellos bailes y con aquellos ritos. El otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran permisivos con las costumbres, y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del clero. Pero bueno, cuando los jueces llegaron, aquellos señores, ¿no? De España y de Lancre, muchos se escaparon a las montañas para evitar ser investigados. ¿Qué hace uno cuando no quiere que lo investiguen? Escapa a las montañas. Escapa a las montañas. Pero algunos se quedaron. Las mujeres que fueron citadas a la primera audiencia se asustaron tan poco que incluso algunas se durmieron durante el interrogatorio. Y todas negaron todo. Era muy difícil juzgar a alguien sin testimonios en contra. Todas las mujeres y todos los hombres de la región de Bayona estaban confabulados para negarlo todo. Pero eso duró poco, porque una sola traición vino a poner en peligro a todos los habitantes. Una muchacha de 17 años, una gran siete, llamada Margarita, y conocida como la Murgui, la Murgui, se asustó y tocó la corneta. Así que denunció a todas sus compañeras. En el batimento habló de encuentros orgiásticos, de entreveros prohibidos y de conversaciones con Satanás. Incluso bailes lascivos con Satanás. Bueno, lo que sea. La Murgui escribió todo este informe con mucha vivacidad, ¿no? En todos los detalles impúdicos. Que es siempre una tentación literaria, imagínese. Datos a veces ciertos, pero la mayoría de las veces inventados. Dice el amigo Michelet que los jueces le creyeron por dos motivos. Primero porque les convenía encontrar culpables, y segundo porque la Murgui era hermosa. Acerca de la credibilidad de las mujeres hermosas, ya hemos hablado muchísimo, empezando por Friné, aquella estaira griega que al declarar en un juicio se desnudó. Y era tan hermosa que le creyeron. ¿Cómo no? Cierto. Bueno, además del señor del Angre y de España, confiaron en esta muchacha, y le dieron la tarea de buscar en el cuerpo de los hombres el lugar en que Satanás ponía su marca. La marca del demonio. Temo que estén mal escrito esto. Ellos mismos empezaron a buscar la marca de Satanás. Que se reconoce, ustedes saben, porque donde Satanás te marca, sos insensible. Exactamente. Ahí te pueden clavar agujas sin que te duela. Entonces, allí donde se encontraba una supuesta marca, los magistrados llevaban en cana a los tipos. Lo curioso es que la confabulación terminó por aniquilarse, porque las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras. Y una traición traía otra y otra. Y se multiplicaron las confesiones, las delaciones, se señalaban jefas, frailes alegres, sitios de reunión, hasta se hacía hablar a los niños que hablaban mal de otras madres. El señor Delancro aseguraba que un testigo de ocho años era suficiente y respetable. Bueno, los esposos de las denunciadas, sin embargo, amenazaban de muerte a las delatoras y las forzaban a retractarse de sus acusaciones puñal en mano. La cuestión fue que Delancro y de España creyeron que visitaban el mismísimo infierno. Los cruces acusatorios fueron tantos, y aquí está el punto central, que debía quemarse a todos los habitantes del pueblo. A todos. Esto ocurrió en agosto de 1609. Y los magistrados elevaron su informe al rey y también al papa, Paulo V. Dicían, bueno, todos son culpables, hay que quemarlos a todos. Este informe incluía una pregunta, no moral, sino técnica. ¿Cómo quemar a todo un pueblo? No cómo puede ser que quememos a todo un pueblo, sino cómo hacemos para quemarlo. Hubo una reunión para discutir, ¿no es cierto?, varios doctores, el papa. Se decidió dar marcha atrás, pero no del todo. Se respondió a los magistrados que no se quemarían más que a los obstinados. Ajá. Aquellos que persistieran en negar, mientras que los que confesaran serían puestos en libertad. Ajá. Ahí es donde hemos sacado esta información, horrorizado dice, y atención con lo que dice. Se siente en la lectura de este libro la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Y cierra esta historia, Michelet, diciendo que este asunto y muchos otros de este orden no fueron hijos de una crisis religiosa ni de una disputa ideológica, sino de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Yo he leído esto con gran impresión porque muchas veces hemos pensado aquí en este programa que el principal rasgo de muchos tiranos y genocidas es la estupidez. Y sigo creyendo eso. Claro, desde luego no basta con la estupidez, ¿no? Es necesario además llegar al poder. Bueno, Jorge, ¿a quién quiere que dediquemos esto? Si así. No, naturalmente a las víctimas de este pelandrú. Sí, ciertamente, pero además, ahora que lo pienso, Bayón es un lugar que debe haber quedado marcado y maldito por esta situación como para ser escenario de una farsa de la que fuimos de algún modo víctimas y beneficiarios. Fue allí donde el espíritu de un hombre idiota que llegó al poder, como Fernando VII, fue capturado por Napoleón, pensó que iba a asumir el trono y después volvió al absolutismo, como hacen aquellos herederos de una cosa tan alocada como la nobleza, cuando llegan al poder y siguen siendo idiotas. Pensaba también que un pueblo que reacciona junto y que da una solución junta tendría algún otro motivo de gracia. Esto es medio fuente ovejunesco, pero también tiene la gran ventaja de reconocer en esa especie de complicidad que lo que había antes era un juego tan condenable como el juego de la justicia. Porque convengamos que estas cosas no pasan por una ley divina que marque qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, sino justamente por esta cuestión del poder una vez más. Pero el problema, querido Alejandro, creo que pasa del mismo modo que pasó en Salem y del mismo modo que ahora podría pasar en cualquier escenario. Dios no permita que alguien por agarrar petróleo pueda querer invadir un país. Esto no pasará nunca. Pero si así sucediera, veríamos que una vez más las cosas que se disfrazan y se dicen en nombre del bien y en nombre de estas cosas indigeribles suelen estar hechas en realidad en nombre de algo tan bastardo como el propio pecunio, como el dinero, como la ambición y una vez más como la estupidez. Cosas que no caben en ninguno de nuestros queridos barrios reos. Y en homenaje a este pueblo vasco, que también era un barrio reo, escucharemos este tango, Barrio Reo, en la versión de Irustra, Fugasó de Mare, una versión que ustedes reconocerán o al menos les hará pensar a ustedes de dónde afanamos. Adelante.